¡Oye, Cacaloto! ¿Qué pasó con tu ultra instinto? ¡No puedo usarlo! ¿Qué? Parece que solamente pude utilizarlo en el torneo porque me tenían a cobrar al lado. ¡Ah! En ese caso yo conseguiré una fuerza más grande que la tuya. ¡Aguarda, Vegeta! ¡Cállate! ¡Nunca de los mincas perdió! ¡Déjeme, supere! ¡Vegeta! ¡Hay que volvernos aún más! ¡Más fuertes! ¡Por supuesto que sí! ¡La fuerza de los ayakis no tiene límite alguno! Más allá de los límites, continúan los desafíos. Cuando lleguen enemigos aún desconocidos, las aventuras de Goku y sus amigos iniciarán de nuevo. ¡Hasta entonces, nos esperamos! ¡Hasta la próxima!